¿Qué te pareció la cantidad de gente? La casa que se mantiene prácticamente igual y nos trae muchos recuerdos, especialmente a mis abuelos y también a mi padre, la verdad, que vivió su infancia acá. ¿Qué te viene más la cruzada ahora con nuestra actividad, otra actividad a tener? Realmente la parte de la cruzada la maneja más mi hermana, Patricia. Yo casi con el tema de la cruzada no me meto, pero siempre que puedo acompaño. Ya por mi tiempo, porque tengo mi trabajo y estoy casi todo el día ahí. Bueno, ¿un mensaje por la amistad que pasó hace poco y el Día del Niño? Bueno, para todos los niños, mañana muchísimas felicidades por el Día del Niño. Y también que hace poco pasó el Día Internacional de la Amistad, en nombre de mi padre, el querido Dr. Ramón Artemio Bracho, que siempre lleva a estar en nuestro corazón, verdad. Y muchísimas felicidades por a todos. Gracias. Gracias.